Te extraña mi cama Quiere tu agua fresca Mis manos muy quietas, mi pila fiebrada Busca tu belleza ¡No! ¡Bailando, bailando esto! ¡Esto es Córdoba! ¡El Marqué! ¡El Marqué! ¡Atrusión! ¡Remedio de escalada! ¡No! ¡Aventurea! ¡Y meses de amor! ¡Y luego del placer! ¡Te marchas con cualquiera! ¡Aventurea! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡Y sé que la debiera! ¡Aventurea! ¡Lorita del amor! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu vida! ¡Y aunque nunca me logre enamorar! ¡Quiero tener tu amor! ¡Salgas que aventurea! ¡Oh! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! ¡A ti me acostumbré al fuego de tu piel! Y de tu agua fresca No sé qué metas Mi pierna piedrada Por tanto belleza Para gente de la música ¿Vos sos del orquesta Los chicos de Rigay? Sí, ahí va Te he preguntado Si se va a tocar algún instrumento Que me haces del amor Y luego del placer Te marchas con cualquiera Aventurera A ti me acostumbré Al fuego de tu piel Y sé que no me vieras Aventurera Turista del amor Despacio me amarás El día que tú quieras Y aunque nunca Te logres enamorar Quiero tener tu amor Salga que aventurera Buenos Aires Los buenos vientos Los buenos vientos Total Corral de palo Aventurera Chistete Aventurera Que me haces el amor Y luego del placer Te marchas con cualquiera Aventurera A ti me acostumbré al fuego de tu piel y sé que no bebieras Durita del amor, de paso me amarás el día que tuvieras Y aunque nunca te logre enamorar, quiero tener tu amor Salve acá de Turera La quebrada de la rosa, la quebrada, la quebrada Güeme, 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 en palme, en palme, en palme, en palme Barrio Patricio, Barrio Patricio Todita Lugones, Ituzango, Hipólito Yrigoyes, San Vicente Ahí va, ahí va Villa Corina, Villa Salay El bajo, el bajo, el bajo, Arguello El bajo, Marqué, Marqué, Marqué La gente de San Francisco, San Francisco Al centro Lo que te di lo mejor de mi vida Y me clavaste un puñal a traición En el momento en que más te amaba Dijiste ya, no te quiero y adiós tú Tú pagarás por mi dolor Tú pagarás por mi dolor Me abandonaste lo mismo que un perro Y solo un enfermo de desilusión Y como el otro de ti se ha callado Ya conmigo verás tu dolor Tú pagarás por mi dolor Tú pagarás por mi dolor Venciador, venciador Me cobraré tu falso amor Tú pagarás por mi dolor No cambiaré mi decisión Ven, 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 ven Te juro que hoy me la vas a pagar Ven, ven, ven Los pinos Los pinos Barrios, Barrios, que debemos con Villa Corina Yofre, 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 Oloreja No hay vueltas que tiene en la vida Porque yo soy el que al fin te olvido Es tarde para volver tú fallaste Cuando te fuiste todo terminó Tú pagarás por mi dolor Perdona si te parezco muy duro Me hiciste daño y eso me cambió Para que aprendas que no hay que borrarse Es que te voy a dar una lesnú Tú pagarás por mi dolor Tú pagarás por mi dolor Ven, 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 ven Me cobraré tu falso amor Me cobrarás Me suplicarás No cambiaré mi decisión Ven, ven, ven Ahora sufrirás Ven, ven, ven Me toca a mí jugar Ven, ven, ven Ya lo verás Te juro que hoy me la vas a pagar Te juro que hoy me la vas a pagar Ven, ven, ven 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 Ven, 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 ven Vengador, vengador Me cobraré Tu falso amor Llorarás Me suplicarás Lo cambiaré Mi decisión Ven, cabrón, me toca a mi jugar Ya lo verás, te juro que hoy me la vas a pagar Ven, cabrón, yo también Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Tarde, me he despertado tarde Anoche nos amamos, pero tú ya no estás Veo que te llevas el premio Déjate una tarjeta en mi mesa de luz ¿Dónde estás ahora? Que empiezo a extrañarte demasiado Acuéstate en mi cama Laura, Laura, no esperes a mañana Que el tiempo se escapa Acuéstate en mi cama Ay, Laura, oh, ay, Laura Regálame una noche más Regálame una noche más Pardocita de instituto Ahí va Pardocita de talleres Pardocita de racismo de vitalia Pardocita de... de... de grano Pardocita de dulce Pardocita de dulce Rojo Pégate en el espejo Un beso y me escribiste De laura con amor Oh, 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 oh Pronto Yo quiero verte pronto Y te deje el mensaje En el contestador ¿Dónde estás ahora? Que empiezo a extrañarte Demasiado La hora, la hora No esperes a mañana Que el tiempo ahí se escapa Acuéstate en mi cama Ay, la hora, oh Ay, la hora Regálame una noche más Regálame una noche más ¡De felicidad, Paolo! ¡Fávalo! 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 Para los chicos de Coflico, de parte de la Luli, de la Luli, perdón, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, pasemos a una pequeña pausa, ¿no? Para las chicas de la música rica y para todos los músicos.